No solamente amigable sino inclusivo con todas las personas porque no solamente las personas con discapacidad o con alguna cierta sensibilidad al sonido fuerte se acercaron sino también a personas que no tienen ningún problema ni ningún síndrome ni nada y se acercaron y gentilmente la gente de deporte, ahí estaba Nico presente con todos los chicos de la secretaría la gente de discapacidad, bueno estaba el doctor Muñoz, Martín Gil también lo recibió en su momento que después sé que dio toda una recorrida por la costanera, nos recibieron, había gaseosa, había aire acondicionado Recordamos que Joaquín estuvo ahí en el anfiteatro Sí, sí, sí fuimos con Joaquín porque bueno hace ya dos años que Joaquín ya tolera un poquito más lo que son los ruidos, los fuegos artificiales pero igualmente por prevención porque el tema de las convulsiones por más que una persona esté medicada generalmente hay que dar justo en la tecla con la medicación y evitar esa convulsión así es que por prevención sí nos acercamos al refugio pero no, disfrutamos una noche espectacular, una noche aparte, como decís vos, amigable, inclusiva y contenidas porque estaba la gente de discapacidad, estaba Verónica, estaba Claudia Arias acompañándonos y aparte obsequiándole a los chicos presentes como estrellitas o pulseritas de colores cosa de estar más animados los chicos y la gente de discapacidad que vino también de Villanueva estamos todos juntos, tanto la Secretaría de Discapacidad de Villa María como la de Villanueva yo siempre digo, a Brasil le llevó 80 años adaptar a la ciudad para la discapacidad nosotros estamos notando ya cambios, nosotros porque vivimos con la discapacidad la persona que no vive con la discapacidad a lo mejor los cambios los va a ver después y va a observar otra clase de críticas pero para nosotros ya es muy importante el hecho que nos haya convocado el intendente y toda la comitiva para preguntarnos con respecto a nuestras necesidades para nosotros ser escuchados es muy importante más cuando tenemos no solamente una clase de necesidad sino son varias nos escucharon y aceptaron la propuesta que hicimos esa vez en la primera reunión que hicimos cuando nos llamaron y para nosotros es mucho y estamos muy agradecidos gracias 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 cesín gracias chico